Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de un canal Y bueno, en el video de hoy les voy a enseñar A cómo quitar la horrible voz de Asesinato doble, asesinato triple Esa voz que la verdad No entienden hasta la guayaba Más cuando tus compañeros no la arman Y más cuando se está campeando este vato ¡Baja, ayudad! Eh, este vato A lo mejor los voy a dejar Con el tuto crack, porque La verdad, ya, en serio Me duele, México Pero más me duele Un México corrupto, ok, no Eso no tiene nada que ver Entonces, ya les voy a enseñar A cómo quitar ahora sí la voz Entonces, ahora sí Ya para quitar esa horrible voz Que ya me tiene hasta la mouse Nos vamos a ir a la carpeta de mis archivos O algún explorador De archivos que ustedes tengan, vamos a abrirlo Y bueno Ya estando dentro de él, nos vamos a ir Al apartado donde dice Almacenamiento interno, picamos ahí Ok, y ahora sí Nos vamos a dirigir a la carpeta Que dice Android Vamos a aplicar nuevamente Nos vamos a la carpeta Que dice Data Nos vamos a buscar Aquí ya dentro de estas carpetas Esta carpeta en específico Que es la de Con punto DTS Free Fire H Vale Vamos a abrirla Nos vamos a ir Acá donde dice Files Y ahora nos vamos a ir Acá donde dice Content Cache Vale Vamos a darle ahí Y ahora nos vamos a ir Acá donde dice Opcional Nos vamos acá donde dice Android Vamos a buscar la carpeta Que diga Opcional Locres Vamos a pinchar ahí Vamos a abrir sobre esta carpeta Que se llama Games Bulldress Y bueno Ahora sí Nos vamos a dirigir A este archivo Que dice Bo es Game Kill Que esa es la vieja Que tanto está Muele y muele Que Cuatro Que Y bueno Ya la neta Que ya me cansó Entonces ahora sí Vamos a eliminarla Y con esto Ya no vamos a tener Ese problema Con esa mujer Que la verdad Ya les digo Ya me enfadó Me enfadó Entonces Ahora sí Podemos entrar al juego Vamos a buscarlo Ahí está Y bueno Ya no nos debe Aparecer Oye ahí estoy Está ahí bien feo Entonces Vamos a esperar A que Habrá esto Me voy a peinar así Ahora Vamos a esperar Tantito Y bueno Vamos a iniciar Una partida Ya vamos a empezar A grabar con el celular Para pues No hacer este video Tan tedioso Bueno Bueno vamos a empezar Una partidita En duelo de escuadras Clasificatoria Primero que nada Les voy a enseñar Que tengo el sonido Al 100% La música Pues al cero Y la voz Pero eso no tiene Nada que ver Simplemente Quiero que vean De que pues No he bajado El volumen De nada Todo está Al full Y bueno Que vean Que este método Es 100% real No fake Y bueno Vamos a ver A esperar tantillo Pues ya saben Que estos son Los tiempos De carga De la arena Y bueno Ahí estamos Vamos a darle Con todo ahorita Sin ningún tipo De corte Para que vean De que no es fake Todo es real Que les voy a enseñar Nuevamente El sonido Y todo Para que pues Chequen que Pues está Bastante Bueno Este tutorial Con esa Fea voz Que la verdad A mi si me frustra Estaba mejor La de 4 Y kill Triple kill Y toda esa Vaina Pues Querer Supuestamente Garena Poner algo En español Pues la verdad La terminó regando Mejor hubiera sido Voz de hombre Porque pues Se oye mejor Se oye mejor Aunque uno Quiera Pues tratar De cambiar Las cosas Pero pues Si se oye mejor A ver Ya eliminamos A este drag Y vamos a eliminarlo Por completo Ahí está Ya ningún tipo De sonido La verdad Que pues Como les digo Frustran Los sonidos Por el simple Hecho de que pues Uno está jugando Y luego su equipo La está regando Y en serio A mi si Me caen como En feria Que no ayuden Y digo bueno Que vayan perdiendo La partida Y estar oyendo Esa voz La verdad Que si Es una regada Entonces pues Les recomiendo Este método Al 100% Y espero Que les haya gustado Mi tutorial Y ya saben Que si no olviden Suscribirse Regalarme Un like Activar la campanita De notificaciones Y compartir Más que nada El video Con sus amigos Que pues yo Así que se lo van a ver Basta Entonces Nos vemos Adiós Tienes Tienes